Hablamos con doña Nieves Montero, que es presidenta de esta asociación Pierde Mariposa Hidra y también fundadora, hoy también conmemorándum, hace 20 años ya que se fundó esta asociación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí un año más. Le tenemos que dar las gracias al Club de Golfa Loa por prestarnos sus instalaciones para organizar esta cena y la tómbola y en fin, la música y todo el sarao, esperamos pasándonoslo igual de bien que otros años. Realmente el escenario es precioso, ya asistimos el año que lo habían reformado y es una divinidad el escenario elegido. Pero hoy es también un año importante para vosotros porque desde que se fundó hace 20 años, pues justamente hoy coincide. Sí, sí, sí. Ha sido muchos años, pero estamos contentos porque creemos que hemos conseguido muchas cosas. De hecho, hace un par de semanas salió en prensa, conseguimos un acuerdo histórico con todas las comunidades autónomas para que suministren el material de cura a las personas afectadas de epidermolisis. Porque se usa un material carísimo, muy caro, que desde luego las familias no pueden asumir. Y había una disparidad increíble, incluso dentro de las mismas provincias había enfermos a los que les daban el material y otros a los que no. Y hemos conseguido un acuerdo primero con el ministerio y luego con todas las comunidades autónomas que suscribieron la semana pasada. Y bueno, ha sido un hito increíble. Yo también habéis organizado un torneo de go como cada año y muy exitoso. Ahora veremos en breve una entrega de premios. Muchos participantes y para la gala este año más. ¿Habéis superado la expectativa del año pasado? Pues el torneo de golf de agosto siempre se hace en las instalaciones del Marbella Club, que nos las ceden de forma altruista. Les estamos también muy agradecidos a José Andrés Parejo y a todo el equipo del Marbella Club. Yo lo que siento es que los jugadores, los pueblos, han pasado muchísimo calor porque este año está siendo increíble. Ha habido mucho calor y mucha humedad, pero todos juegan con la intención de ayudar. Ha estado fenomenal. No sé exactamente al final cuántos jugadores han salido. Salen al tiro, se ponen todos en los hoyos y se da un disparo y salen todos a la vez. Y además es una modalidad muy divertida para que todo el mundo pueda jugar, aunque no sepa muy bien jugar al golf. Que se llama Texas Scramble. Juegan cuatro y eligen el mejor golpe cada vez. Y entonces ponen todas las bolas donde está la mejor bola. De forma que las personas que no saben jugar muy bien no importa, también pueden divertirse. Es una modalidad muy divertida. Tiene también luego sus historias, porque hay que elegir unas salidas y no sé qué. Tiene también su estrategia, pero eso nos posibilita que puedan jugar todos los amigos que quieren jugar, aunque no jueguen muy bien. Bueno, hay gente que no ha jugado, pero participan de la escena. Hay gente nueva también, que ahora es nueva de este año. Sí, sí, sí. Está muy bien, porque además esta siempre es una cena muy divertida. Hay muchísima gente que son amigos, son amigos nuestros, sobre todo de Madrid y de Bilbao, que siempre esperan esta cena con mucha ilusión, porque saben que al menos una noche en el verano coinciden con todos los amigos, coinciden con la gente que conocen. Y entonces es un momento muy divertido, nos lo pasamos todos muy bien. Los de cada dos este año, ¿dónde va a ir exactamente? ¿Cuáles son las necesidades ahora mismo, aparte de los medicamentos, las curas que me habías comentado anteriormente, pero también va destinado a investigación? Nosotros estamos integrados en Debra Internacional y, entre todos, becamos investigación en epidermolisis bullosa. Realmente es una enfermedad rara, muy poco frecuente, que no es demasiado interesante para los laboratorios, porque es muy minoritario. No obstante, hay una gran farmacéutica en Estados Unidos que está investigando sobre epidermolisis. Pero casi toda la investigación que se está llevando a cabo la becamos las asociaciones Debra, a través precisamente de Debra Internacional, porque tenemos un comité científico que estudia los proyectos que se presentan para optimizar los fondos que tenemos, para evitar que se dupliquen investigaciones o que se repitan investigaciones que ya han demostrado que no dan buen resultado, etc. Entonces, este es uno de nuestros proyectos siempre constante. Otro de los proyectos a los que dedicamos también parte de nuestros ingresos es al Hogar Respiro. Es un piso que tenemos en Marbella al que vienen las familias con la persona afectada y se pueden tomar un respiro. Nuestras enfermeras, nuestra trabajadora social, tienen apoyo por parte de la asociación, de forma que las madres, que son normalmente las que curan a los niños y demás, pueden tomarse con tranquilidad esta semana que están aquí, disfrutar. Y es un proyecto muy querido que además tenemos abierto a los Debras del mundo. O sea, viene gente, ha venido gente de Rusia, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, viene gente de todas partes. O sea, que es un programa además pionero en el mundo, no hay ningún otro Debra que lo tenga. Y ahí también van parte de nuestros fondos, evidentemente, a mantener nuestro personal sanitario, que es muy importante porque cada vez que nace un niño en cualquier hospital de España nos llaman y lo primero que hacemos es destacar a dos enfermeros. Cuando el niño ya es un poquito mayor van a su casa, van los enfermeros a revisar cómo va y la trabajadora social para ayudar a los padres a empezar los trámites para conseguir los beneficios a los que tienen derecho, etc. Eso es un programa importantísimo porque además damos apoyo en el momento más duro, que es cuando de repente te encuentras con esto y no sabes muy bien qué hacer. En fin, tenemos muchos, muchos proyectos. Sí, es una buena parte de vuestra tienda también por todo sitio, que hay que decir que también es muy importante que tenéis cosas muy bonitas y también se colabora comprando cosas que necesitamos y entregando cosas que no necesitamos. Claro, es que es fantástico. Primero, se le da la oportunidad de ayudar a gente que no sabe muy bien qué hacer, a lo mejor le sobra tiempo, etc. Se le da la oportunidad de ayudar y la gente en general, los voluntarios, se encuentran fenomenal ayudando. Por otro lado, tú también puedes deshacerte de cosas que están en muy buen estado, que evidentemente no vas a tirar, que tampoco las quieres tener en tu armario porque te ocupan sitio, te da la posibilidad de ayudar entregando esas cosas. Te da la posibilidad también de poder comprar cosas que si no, no podrías comprar. Por ejemplo, hace unos meses nos decía una abuela que estaba encantada porque había podido comprarle una bicicleta a su nieto y si no hubiésemos tenido la bicicleta en la tienda, ella no tenía dinero para comprársela. Entonces, claro, es que las tiendas sirven para muchas cosas. Hay muchos aspectos, te cuento lo de la señora esta, porque yo no había contemplado ese aspecto de las tiendas, ¿sabes? Que también le da posibilidad a la gente, que normalmente no podría comprarlo, de comprar ciertas cosas. ¿Me cumple su ilusión con ello? Sí, 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 está muy bien. ¿Cómo está la abuelita? Sí, sí, sí. De verdad, muchas gracias por atendernos. Gracias a vos. Enhorabuena por el trabajo que has ahí cada día del año, no solamente con la gala. Y que, bueno, pues esta vez invitada al programa y me gustaría conocer un poquito más de la asociación y de lo que ocurra esta noche. A tu disposición. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias. Don Rafael Fontán, vamos a entrevistarlo y también con motivo de esta gala tan bonita, un año más, prestan ellos todo este servicio que pueden y más para que esto sea posible, como nos ha dicho la presidenta. Don Rafael, un año más y, bueno, como siempre precioso esto, desde que también lo restaurarais, que estuvimos ese año, que estaba recién hecha la reforma y realmente es un sitio precioso. Pues muchísimas gracias. Pues sí, la verdad es que lo cuidamos mucho y, bueno, pues este es un día muy importante para nosotros, un día que celebramos este campeonato del Memorial Ibarondo, del antiguo presidente del club y también tenemos la entrega de premios del torneo Debra, que se celebró hace dos días en el Marbella Club. Y hoy es la cena de gala y la entrega de premios y luego el sorteo de regalos para los participantes. Bueno, don Rafael, usted lleva cinco años como presidente y ha visto año tras año esta gala. ¿Muchos cambios han sucedido durante estos años? ¿Cuál es lo más destacado? Bueno, han sucedido, sí, algunos cambios. Bueno, aparte de la reforma de la casa club y del parking, pues en estos años hemos intentado mejorar el campo, mejorar ciertos aspectos del club y luego pues que la gala sea cada año mejor que el anterior. La verdad que suele ser difícil porque son muy divertidas y la gente lo pasa muy bien, pero sí tratamos de que sea muy divertido. Esta noche viene el grupo de Esplante y luego viene Kuki de Disyoke y o sea que yo espero que sea una gala muy divertida después de la cena, la magnífica cena. Ya habéis visto lo bien presentadas que están las mesas, con los gladiolos tan bonitos que han puesto las chicas de Debra, o sea que estamos encantados. Bueno, el club está todos los días abierto y el servicio de restaurante también para todo el mundo. Sí, sí, el servicio de restaurante, además no hace falta ser socio para venir aquí a comer o a cenar y bueno, pues es un club muy animado, que está siempre lleno de gente, gente que viene también a jugar a las cartas, hay mucho ambiente de bridge y tenemos campeonato todas las semanas, o sea que nada, el club está muy animado y esperemos que siga igual. Muchas gracias don Rafael y enhorabuena también por prestar su ayuda a la asociación. Pues muchas gracias a vosotros también por cubrir también este evento, muchas gracias.